¡Hola niños! Bienvenidos al Espiral Challenge. En este momento, nuestro primer contendiente será Hurricane. Se supone que debe empujar tantos coches como sea posible y luego enviarlos a todos desde la rampa hasta el final. Y aún más, cada auto tiene un precio diferente. De hecho, puedes ver esta información en la parte superior de la pantalla. La locomotora que obtendrá más puntos que los demás ganará el desafío. Mientras tanto, Hurricane obtiene cuatro puntos. Tres puntos por los autos y un punto por la línea de llegada. Nuestro próximo contendiente es Henry. ¡Le deseamos buena suerte! ¡Mira! ¡Con cuánta confianza Henry está empujando los autos! ¡Ah! ¡Qué descuidado! ¡Ten más cuidado, Henry! Justo antes del final, Henry se está bajando de los carriles. ¡Qué fracaso! No te preocupes, Henry está de vuelta en los rieles y está bien. El resultado de Henry es solo un punto. Merlin irá después. Ahora es su turno de probarse a sí mismo en este inusual. Y como ya hemos visto en el ejemplo de Henry, no es un simple desafío. ¡No tengas mucha prisa, Merlin! ¡Ten cuidado! Solo quedan dos coches. ¡Buen trabajo, Merlin! ¡Cuatro puntos! ¡No está mal! Y ahora, Víctor nos demostrará sus habilidades. Para manejar los coches, déjenos animarlo. Víctor está ganando velocidad de inmediato. ¡Tal vez tiene un plan! ¡Solo ve ir a esto! ¡El plan de Víctor ha funcionado! ¡Resultado increíble! ¡Siete puntos! ¡Felicitaciones! Y nuestro próximo contendiente es... ¡Shooting Star Gordon! Por lo general, lleva un expreso. Pero hoy, ha decidido participar en el esfuerzo de los coches. ¡Buena suerte para ti, Gordo! ¡Bien, bien! Al parecer, Gordo no está diseñado para empujar coches. ¡Ayudemos a que vuelva a los carriles! ¡Resulta que Gordo no recibe puntos! ¡Y nuestro último contendiente es... ¡Plexi! ¡Veamos qué resultado nos mostrará! ¡Bueno! ¡Vemos que no tiene mucha experiencia en empujar coches! ¡Dos de ellos se cayeron! ¡Vamos, Lexi! ¡Pero aún quedan tres! ¡Vamos, Lexi! ¡Te estamos alentando! ¡Buen trabajo, Lexi! ¡Bien hecho! ¡Siete puntos! ¡La misma cantidad que Víctor tiene! Con base en el desafío de hoy, los líderes son Lexi y Víctor. Muy pronto los veremos en la super final. Suscríbete a nuestro canal, ponle me gusta y comparte este video con tus amigos. Presiona la campana para estar siempre actualizados sobre todos nuestros videos nuevos. ¡Chao!